En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración del Año Mariano Nacional y Cuarto Congreso Mariano Nacional 2020 María, Madre del Pueblo, Esperanza Nuestra, Hermosa Virgen del Valle, ayúdanos a renovar nuestra fe y nuestra alegría cristiana. Tú que albergaste al Hijo de Dios hecho carne, enséñanos a hacer vida el Evangelio para transformar la historia de nuestra patria. Tú que nos distes el ejemplo de tu hogar en Nazaret, haz que nuestras familias recibamos y cuidemos la vida y cultivemos la concordia y el amor. Tú que al pie de la cruz te mantuviste firme y viviste el alegre consuelo de la resurrección, enséñanos a ser fuertes en las dificultades y a caminar como resucitados. Tú que eres signo de una nueva humanidad, impulsanos a ser promotores de amistad social y a estar cerca de los débiles y necesitados. Tú que proclamaste las maravillas del Señor, consíguenos un nuevo ardor misionero para llevar a todos la buena noticia. Anímanos a salir sin demora al encuentro de los hermanos para anunciar el amor de Dios reflejado en la entrega total de Jesucristo. Madre preciosa, recibe todo el cariño de este pueblo argentino que siempre experimentó tu presencia amorosa y tu valiosa intercesión. Gracias, Madre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano en Cristo, te invito a suscribirte a mi canal. Si te gustó el video, te pido que le des like y compártelo en tus redes sociales. Deja tu comentario y tu pedido de oración para que pidamos al Señor por tus necesidades. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga. Amén.